Buenas noches a todos, siendo las 20 horas con 19 minutos, del día 12 de mayo del año 2022 se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al Secretario General procede a tomar lista de asistencia. Buenas noches, Presidente y Regidoras, Regidores, con gusto. Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Karina González Pérez. Presente. Oscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Rosadriana Reynoso Valera. Susana Jaime Mercado. Presente. Julián Arlen Maríada Alvarado Alvarado. Presente. Informar que se tiene un oficio por parte del ciudadano Regidor Francisco Javier Aceves Saldrete, donde solicita, se le justifique su inasistencia a esta sesión de conformidad a la licencia solicitada con fundamento en el artículo 42 bis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. De igual manera, informar que se tienen dos oficios por parte del síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez y de la regidora Rosadriana Reynoso Valera, donde solicitan, se les justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales. Le informo, presidente, que se encuentran 13 ediles de los 16, por tanto, hay quórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuestas del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que, primero, se autorice someter al pleno del H Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento número 1188-2018-2021, de fecha 2 de septiembre del año 2021. Segundo, se autorice, en los términos solicitados por el ciudadano Octavio Úñiguez Guzmán, recibir como donación anticipada para futuras urbanizaciones, como área de sesión para destinos para el proyecto de la unidad académica en Tepatitlán del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez. Una fracción del predio denominado Terredito, con una superficie de terreno de 100 mil 56.50 metros, ubicado al noroeste de esta ciudad. Así mismo, se autoricen los demás puntos del dictamen respectivo. Punto número 4, clausura. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. ¿Está a consideración el orden del día? Si no hay ninguna aclaración, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. ¿Se aprueba por unanimidad? Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 3, por lo que le solicito al Secretario proceda con la lectura. Con gusto, Presidente. Punto número 3, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento número 1188-2018-2021, de fecha 2 de septiembre del año 2021. Segundo, se autoricen los términos solicitados por el ciudadano Octavio Úñiguez Guzmán, recibir como donación anticipada para futuras urbanizaciones, como área de sesión para destinos para el proyecto de la unidad académica en Tepatitlán del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, una fracción del predio denominado Terredito, con una superficie de terreno de 100 mil 56.50 metros cuadrados, ubicado al noroeste de esta ciudad, la cual se desprende de la escritura pública número 88 mil 146, de fecha 3 de noviembre del 2021, otorgada ante la fe del notario público número 3 de esta ciudad, el licenciado Cayetano Casillas Casillas, inscrito en el Catástrofe Municipal bajo cuenta predial número R008997, e incorporado al registro público de la propiedad bajo el folio real con número 5153615. Tercero, se acuerda que lo anterior no exime al interesado de cumplir con lo que marca el Código Urbano para el Estado de Jalisco y demás leyes relativas y aplicables en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en relación al procedimiento de urbanización del predio mencionado anteriormente. Asimismo, deberá acudir a la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano para la autorización de su proyecto definitivo. Cuarto, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para que suscriban la escritura de donación a favor de este municipio. Quinto, se autorice que los gastos de escritoración, así como cualquier otro trámite que se requiera, correrán por cuenta del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Sexto, se autorice proponer a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco a la Honorable Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, así como al maestro José Rosalío Muñoz Castro, encargado del despacho de la Dirección General del TEC-MM, que el polígono propuesto como donación anticipada anteriormente mencionado, se utilice para el desarrollo del proyecto de la Unidad Académica Tepatitlán del TEC-MM. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. En base al punto que acaba de leer el secretario, quisiera dar algunas, o leerles algunas justificantes, por lo cual se está solicitando este punto respecto a que el Pleno del Ayuntamiento autorice dejar sin efecto el acuerdo número 1188-2018-2021, es en base a lo siguiente, respecto al predio de la familia Carranza de la Mora, técnicamente el terreno que fue aprobado, tiene una topografía escarpada, una figura irregular, además que un arroyo cruza por el centro del predio, características que limitan la superficie aprovechable y por ende compromete el desarrollo del proyecto mencionado. Segundo, actualmente dicho predio se encuentra en un proceso asesorio, por lo cual existe la incertidumbre jurídica respecto a la conclusión del proceso y en consecuencia del tiempo para poder concluir y formalizar la escritura pública, formalizar en una escritura pública una donación hacia el municipio, lo que no le da la certeza jurídica necesaria al Ayuntamiento para la ejecución del proyecto. Tercero, en cuanto a las condiciones solicitadas por los donantes, estas son algunos casos ambiguas y por lo tanto con poca certeza para el cumplimiento por parte del municipio, pudiendo llegar a ser inclusive algunas de ellas imposibles de cumplir y o gravosas para el municipio. Cuarto, no se cuenta con el visto bueno del Instituto Tecnológico José Mario Molina, Pasquel y Enríquez en el expediente de dicho proyecto. mencionando también algunas en el acuerdo de ayuntamiento mencionado 1118-2018-2021 menciona que dicho acuerdo o dicha donación se llevará a cabo siempre y cuando hace la mención en el acuerdo siempre y cuando menciona una serie de condiciones que se proponen por parte de la familia donante del terreno. Entonces menciona una serie de condiciones las cuales mencionamos pues que no se pueden cumplir por el ayuntamiento además de la inviabilidad ya que todavía no se cuenta con la certeza jurídica. y el predio que se está proponiendo técnicamente cuenta con las condiciones idóneas de una superficie aprovechable a ser una planicie. La topografía del lugar es adecuada para el desarrollo del proyecto es un polígono relativamente regular y cuenta con dos puntos de acceso además que jurídicamente el propietario cuenta con la documentación necesaria para otorgar escritura en donación correspondiente de forma inmediata una vez autorizada su donación. Las condiciones solicitadas por el donante a cambio para otorgar la donación respectiva son mínimas y no se consideran gravosas o lesivas para el gobierno municipal. Se cuenta con el visto bueno por parte del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez lo cual es un tema muy importante en virtud de la visita realizada al predio por parte de personal de dicho instituto. Nada más para que exista un poquito de antecedente del punto número uno y los demás donde se autorizan los términos solicitados para la donación anticipada de 10 hectáreas. El punto tercero que el dicho acuerdo de todas formas no exime al interesado de cumplir con lo que marca el código urbano para el estado de Jalisco y las demás leyes relativas aplicables del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco en la realización del procedimiento de urbanización del previo mencionado anteriormente. Asimismo, se marca que deberá de acudir a la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano para la autorización de su proyecto definitivo. Cuarto, se faculta a los encargados como el presidente municipal, servidor, síndico municipal y secretario general para llevar a cabo los requisitos para que se suscriba la escritura en donación a favor de este municipio. Como quinto punto, los gastos de la escrituración corren a cuenta del municipio y como sexto, se autoriza proponer a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco a la Honorable Junta del Gobierno del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel Enríquez asimismo como al maestro José Rosalío Muñoz Castro encargado del despacho de la Dirección General del Tecnológico Mario Molina quien además de él anexamos el documento de que vinieron a revisar el previo mencionado que el polígono propuesto como donación anticipada anteriormente mencionado se utilice para el desarrollo del proyecto de la Unidad Académica de Patitlán del Tecnológico Mario Molina dicho lo mencionado para que quede como antecedente del punto expuesto pregunto regidores si alguien tiene alguna duda pregunta o comentario que hacer al respecto adelante licenciado Ramón buenas noches presidente gracias por darme esta oportunidad compañeros regidores bueno yo desde luego que estoy de acuerdo en este proyecto que sin lugar a dudas va a ser de beneficio para Tepatitlán solamente me hace un poquito de ruido digo quizá así sea lo correcto ustedes saben más me hace un poquito de ruido la redacción del punto no estamos hablando de dos cosas diferentes yo para mí según mi punto de vista primero debemos autorizar recibir en donación el predio propuesto por el señor bueno tal con una extensión de tanto cuyos linderos y colindancias especifican en el plano que se anexa por decir algo porque él no está entregándolo para el instituto él lo está entregando al municipio entonces esa es una primera parte que según yo creo que debe estar separado en la segunda parte entonces sí una vez recibido por el municipio el municipio lo entregará en donación a la institución que aquí se señala siempre y cuando lo autorice la junta de gobierno no sé si me voy a entender creo que son dos puntos que deben estar por separado solamente es repito en cuestión de la redacción creo que es lo más correcto porque a lo mejor al rato pues puede haber confusiones hasta la hora de ir con el notario se está donando para el instituto espérate primero hay que recibir en donación el municipio y luego ya si lo recibe la institución la junta de gobierno entonces se les entregaría en donación digo creo creo que es mi punto de vista pero repito no sé ustedes qué es lo que hayan ya hablado ante estas instancias quizás son algunos datos que yo desconozca en este momento muchas gracias gracias regidor comentarle que efectivamente se platicó con la instancia mencionada y ellos son quienes nos puntualizan de esta forma se está proponiendo en el segundo se autorice los términos solicitados para la donación anticipada de futuras urbanizaciones lo que marca el terreno el polígono de las 10 hectáreas serie de la serie de procesos que llevar a cabo la donación y hasta el sexto punto menciona que se autorice proponer en este caso es proponer primero a la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco a la honorable Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquín Liendríquez y al maestro José 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 Luis Muñoz Castro encargado del despacho de la Dirección General del Tecnológico Mario Molina que el polígono propuesto como donación anticipada anteriormente mencionado se utilice para el desarrollo del proyecto de la Unidad Académica Tepatán del Tecnológico Mario Molina en este caso nosotros al recibir la aprobación de que se inicie con la donación del terreno estamos haciendo la propuesta vamos a hacer la propuesta la honorable Junta del Gobierno del Instituto Tecnológico Mario Molina para que ellos ya en la Junta de Gobierno autoricen entonces de la autorización y una vez que el terreno esté donado al municipio ya será otro procedimiento después donde el municipio ya tendrá que hacer la donación al tecnológico a la institución pero una vez que esté concluido el trámite hacia el municipio gracias regidor alguien tiene alguna otra pregunta o comentario muchas gracias regidores si no hay más preguntas o comentarios les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo quedaría de la siguiente manera se autoriza a dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento asterisco mil ciento ochenta y ocho guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno de fecha dos de septiembre del año dos mil veintiuno de igual manera se autoriza a recibir del ciudadano Octavio Íñiguez Guzmán como donación anticipada para futuras urbanizaciones una fracción del predio denominado Terrerito ubicado al noroeste de esta ciudad para el proyecto de la unidad académica antepatilán del instituto tecnológico José Mario Molina Pasquale Enríquez de conformidad con el dictamen presentado y demás puntos mencionados en el mismo Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número cuatro Con gusto presidente punto número cuatro clausura es cuanto Gracias secretario no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las veinte horas con treinta y seis minutos del día doce de mayo del año dos mil veintidós recordándoles a los integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día diecinueve de mayo del año dos mil veintidós en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal de antemano de antemano muchas gracias a todos los regidores por acudir y participar en esta sesión extraordinaria muchas gracias a todos y buenas noches gracias a todos y buenas noches